Así es lo que te pones en el barrio Oficial Rhythmic, Panamá y Honduras Caribe Estudio, Johnny Everett ¡Ay, yo! Peter Villa y el Puma El saber que estás con otro es como darme con un mazo Agarrar mi corazón y mostrártelo en pedazos Pero él tiene que entender Que yo fui el primero en hacerte mujer Dígame que las voces que le hiciste Conmigo las aprendiste Dile también Que estás enamorada de mí Y pa' olvidarme lo utilizas a ti Y a ti irá a él Que fui el primero en tocar tu piel Que te llenó con besitos de miel Y también irá a él Que fui el primero en empezar tu desnude Los besos que te daba por el cuello lentamente El placer de tenerte se quedaron en tu mente Y aunque tú estés con él Nunca llegarás a superar mi nivel No lo tomes de consuelo pero tienes que admitir Que cuando suena tu ser de una vez piensas en mí Y es tu boy que está llamando Enseguida que se llanto porque me estás extrañando Dígame que las voces que le hiciste Conmigo las aprendiste Dile también que estás enamorada de mí Y pa' olvidarme lo utilizas a ti Y a ti irá a él Que fui el primero en tocar tu piel Que te llenó con besitos de miel Y también irá a él Que fui el primero en empezar tu desnude Me sé de memoria las voces que te excitan Antes de conocerme tú eras señorita Sabes bien que yo fui tu escuela En que cualquier hora te daba tu canela Recuerdas cuando dejabas la puerta abierta Y yo saliendo antes que amanezca Pa' que no me chequearan tus vecinos Que ellos no sabían que yo estaba contigo Haciendo travesuras Yo me encontraba con temprano de desnuda Haciendo travesuras Tú y yo dudando la calentura Dígame que las voces que le hiciste Conmigo las aprendiste Dile también que estás enamorada de mí Y pa' olvidarme lo utilizas a ti Y a ti irá a él Que fui el primero en tocar tu piel Que te llenó con besitos de piel Y también dígame que fui el primero Te va a empezar tu desnude Don Romel Esparta Recuerda que estar con una persona Queriendo a otra Es como escupir al aire Que te caiga la boca DJ Daniel Pono Yo GF la nueva raza Tú sabes Honduras y Panamá Avente usted con ese que no me olvida Tú sabes quién es, ¿no? Mr. BJ Panamá y Honduras Yo Golden House Records ¿Ok? Aldair Production Little Brol Instrumental Yo diré Arcángel Diré Tumado Tigre Velázquez Ustedes saben que lo que es Big Risp Es de parte de GF Yo Gil Yo Gil Yo Gil Yo Gil Yo Gil Yo Gil Yo Gil